Hola, estimados alumnos. Continuando con el entrenamiento para la certificación GMO 200, ahora resolveremos el proyecto número 2. Pregunta 4. Modifique la propiedad título del libro, agregando el título. Ventas de vehículos de ocasión. Ahora nos piden que cambiemos o coloquemos un valor a la propiedad título del libro. Para eso hacemos lo siguiente. Hacemos clic en archivo, luego hacemos clic en información y al lado derecho dice propiedades. Buscamos título y acá. El texto que indica la pregunta que debemos colocar como título lo puedes copiar. Muy bien. Si no, lo puedes también digitar. En este caso yo lo he copiado. Ya. Y lo estoy pegando, ¿no? Ventas de vehículos de ocasión. Enter. Y ya se queda grabado. Regresamos. Y de esta forma hemos dado solución a la pregunta.